El presidente salió ayer hacia Panamá, pero antes de irse hizo una reunión con los organismos que tienen que ver con las alertas tempranas sobre el huracán Beril, que anda por la zona del Caribe. Parece que a nosotros nos va a tocar lluvia solamente porque me comentó Oscar que ha bajado de categoría y parece que se está apartando un poquito de la ruta hacia la República. Yo le comentaba así, muy por encima, que el huracán, el informe de las 5 de la mañana, lo que yo vi, ¿verdad que sí? Yo vi un informe ayer a las 8 de la noche, luego me dormí, me levanté a las 5 de la mañana y vi el de las 5. El de ayer a las 8 de la noche que yo vi, lo tenía en categoría 4. El de hoy en la mañana, cuando lo veo a las 5, lo tenía en categoría 5. No estoy diciendo con esto que se ha debilitado, por el amor de Dios. Esos son rangos que pueden ser 3 millas de diferencia de la velocidad entre uno y otro. Y eso no mueve la aguja en el hecho de que es un huracán mayor. Y el informe continúa indicando que es un huracán mayor altamente peligroso. Muy bien configurado, muy bien formado. De hecho, históricamente atípico, porque para esta época del año, junio, julio, no se proyecta nunca, no hemos tenido referentes históricos de huracanes de esta magnitud. Porque ya la temporada ciclónica comienza a ser mucho más activa, entrando los meses de agosto y septiembre. Incluso hasta octubre más activo que junio o julio. Sin embargo, tenemos este primer gran huracán de la temporada. Ya habíamos tenido una tormenta tropical que se formó en el Golfo de México y afectó la zona de la península de Yucatán, fundamentalmente, y parte del sur de Texas. Ya como tormenta, pero llegó a tener nombre. Este es el segundo y ya tiene nombre también, que es la B. O sea que vamos a una temporada bastante activa. Hasta ahora, como bien señalaba Freddy, y ustedes veían en las imágenes del Centro Nacional de Huracanes, del informe de las 5 de la mañana, hasta este momento, Beryl no presenta peligros mayores para la República Dominicana. Se encuentra en una trayectoria donde pasaría relativamente, no bastante realmente, al sur, unos 150, 170 kilómetros al sur de la ciudad de Santo Domingo. Y la parte donde más cerca estaría pasando es en la zona del suroeste, desde San Cristóbal hasta Pedernales. Que pudiera acercarse, según los pronósticos que están ahora, hasta unos 120 o hasta 100 kilómetros de esa costa. La meteorología, el COE, las agencias de socorro han colocado varias provincias, alerta amarilla, 5 provincias en alerta verde. Todas las incidencias en la costa sur de la República Dominicana, todo lo que es el litoral caribeño. Las Altagracia, las Romanas, San Pedro y el Gran Santo Domingo, que es la provincia y el Instituto Nacional, están en alerta amarilla. Mientras que San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona y Pedernales se encuentran, perdón, las primeras que les mencioné, que están en el sur, pero al este, están en alerta verde. Y San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona y Pedernales en alerta amarilla. Esto como consecuencia del paso cerca de la isla del hasta ahora huracán mayor béril. Como bien apuntaba Freddy, el presidente Abinader salió anoche del país, en una agenda que podemos hablar un poquito más adelante, hoy en Panamá, con la toma de posesión del nuevo presidente de ese país. Pero antes mantuvo reuniones con los organismos de socorro de la República Dominicana, las agencias que tienen que ver con, digamos, la preparación del Estado para todas estas eventualidades, estos eventos climáticos o de emergencias. Y se dispusieron medidas para estar alerta, que es lo que debe pasar. Esto debe pasar bastante lejos. Tal vez dejaron alguna lluvia, algunos oleajes irregulares en nuestras costas. Pero si todo transita como está proyectado a este momento, no debería presentar peligros mayores. Ahora, hay que estar alerta porque estos son pronósticos. Todavía no se tienen tecnología ni mecanismo para usted afirmar con certeza. No, mira, eso va por ahí. Y no son pronósticos. Fíjense que son conos que le indican cuáles son las probabilidades. La probabilidad mayor es la que está por el centro. Pero eso no quiere decir que puedan suceder elementos o que hayan elementos que los pronósticos no estén tomando en cuenta por cualquier razón, porque no son absolutos, y que eso toma una dirección diferente. Entonces, hay que estar pendiente porque es un huracán bastante, bastante peligroso. De hecho, hoy, en el transcurso del día de hoy, estará tocando el Arco de las Antillas, esas islas que son las que reciben esos huracanes siempre, que le da bastante duro. Y ahí veremos lo fuerte que es en la medida que pase por esa zona. Pero hay que estar atento por aquí, aunque esperemos, esperemos que los pronósticos se mantengan y que Beryl pase bastante al sur de nuestra isla y no deje mayores afectaciones ni en República Dominicana, ni en Haití, ni nada por aquí. Y eso, de hecho, no presenta ninguna amenaza mayor, salvo donde está ahora, que es la zona de ese Arco de las Antillas, que están varias islitas ahí, que son las básicamente las que se afectan. Déjame ver si veo ahora, porque a mí el... Pero de todos modos, o sea, lo que luego... Barbados, Santa Lucía, San Vicente y La Granadina, Grenada y Tobago, Martinica y Trinidad. Esas son las islas que están ahí, ese es el Arco de las Antillas, esas son las islas que ustedes ven ahí, que están en alertas tanto de aviso como alerta de tormentas tropicales. Están un poquito más alejados, están Dominica y la costa, que es la que usted ve más hacia arriba, más hacia el norte, y la costa sur de República Dominicana y de Haití, que también son las que están bajo aviso de tormenta tropical. Sobre aviso de huracán, repito, Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Grenada y Tobago. Adelante, Johanna. Así es, estar a... lo importante aquí es estar atentos, es un fenómeno atmosférico, por lo tanto, tiene movimiento, o sea, lo ideal sería que continúe en esa ruta y que no ascienda, o sea, que no suba, para que no nos afecte. Es muy potente, estamos apenas iniciando la temporada ciclónica, se supone que no es la parte del trayecto, hasta el 30 de noviembre, esta se supone que no es la temporada más activa, pero los tiempos cambian y detrás de ver hay otro fenómeno que hay que darle seguimiento, pero estar atentos a las recomendaciones que hacen las autoridades, las personas que están más al sur y que están en zonas de peligro por donde viven, bueno, pues estar atento a las lluvias que podrían afectarnos en las próximas horas y no descuidarnos y ver el movimiento de traslación de este poderoso huracán Beryl. Los pescadores, por ejemplo. Exactamente. La gente que utiliza sale a trabajar jornada de pesca entre hoy y mañana, hay que tener cuidado sobre todo en la costa sur. Buen día, compañeros. Jóvenes. Bueno, aquí se ha sentido en las últimas horas un calor terrible. Quizás por los efectos de este fenómeno, ha estado lloviendo desde ayer, algunos puntos del país están recibiendo lluvias por el efecto de una vaguada desde el día de ayer. Uno espera que este fenómeno que dicen que es tan poderoso no nos dé, la trayectoria que hay no habla en este momento de que pudiera darnos, sino que pudiéramos sentir los efectos de tronadas, ráfagas eléctricas, vientos fuertes, mucha lluvia en esa franja por la parte sur. El presidente, como ustedes decían, que salió ayer a las dos y algo de la tarde hacia Panamá, antes de eso convocó una conferencia de prensa a Palacio, como ya se estila, como es costumbre, el gobierno o los gobiernos, los presidentes, importantizan este tipo de cosas, sobre todo cuando se habló de que era un huracán de categoría 4, un huracán sumamente peligroso. El presidente convocó de urgencia ayer mismo y se produjo esa reunión entre los ministros y todos los responsables de los organismos de socorro. Se dieron las orientaciones debidas y a partir de ahí el COE está activado y algunas provincias se han declarado en alerta verde, las que pueden ser tocadas. Cuando el presidente daba esas declaraciones al final de la reunión, el peligro era mucho mayor. Lo que se proyectaba en ese momento era distinto a lo que ocurrió más tarde y a lo que ocurre hoy en la mañana cuando el fenómeno se ha inclinado más hacia la parte sur. Es decir, que los efectos pudieran ser, como decían ustedes ahora, en esa parte sur de la isla de República Dominicana y Haití. Esperemos ver lo que pasa. Dice que la madrugada de mañana es cuando pudieran estar sintiéndose ya los efectos de la cercanía del huracán. Así es. Bueno, usted...